Extorsiones, asesinatos e intimidaciones enfrentan a diario los comerciantes del país, lo que ha llevado en algunos casos a cerrar sus negocios por temor a ser víctimas de la inseguridad. Ante los hechos se están pidiendo el porte de armas, solicitud que también respalda la senadora María Fernanda Cabal, quien señala que el porte de armas legal y supervisado por el Estado es el camino para garantizar el derecho a la defensa de los ciudadanos. Esta vez son los comerciantes, pero son todos, agricultores, mineros, en general la gente que está en las regiones desprotegidas. En las zonas urbanas, donde usted tiene un negocio que maneja dinero, dinero en efectivo, ¿qué hace? ¿Se deja asesinar? Afirma que a través del Índice Global de Paz se ha demostrado que los países más seguros son aquellos donde el porte de armas es legal. ¿Qué significa? Que yo respondo por el arma que uso, que para que se me dé ese permiso yo no puedo tener antecedentes, yo tengo que justificar la necesidad que hay sobre defender mi propia vida por el riesgo que tengo y eso hace absolutamente controlable el arma que se usa. Mientras tanto hay tres millones de armas ilegales entrando sobre todo por Venezuela que asesinan colombianos. En Colombia el porte de armas está suspendido desde hace ocho años. En el mes de julio el representante a la Cámara, Juan Carlos Guips, radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca reglamentar el porte y tenencia de armas en el país.